El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que Quintana Roo ha logrado reducir los homicidios a la mitad. El mandatario señaló que había un promedio de dos homicidios diarios en esta entidad y ahora solo se registra uno diario. El gobernador de Quintana Roo destacó que la estrategia ya empieza a dar números y datos alentadores, con tendencia a la baja en el número de delitos, principalmente homicidios dolosos. Pulso Sur, el canal de la capital. El presidente Andrés Manuel López Obrador 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 El presidente Andrés Manuel López Obrador